Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno, antes de nada, un buen like, si queréis, si os apetece y ya no voy a decir nada más, ¿vale? Si os apetece, ponle like Bueno, fiché a Robinho, ojo, porque he fichado a Robinho por 4 millones y poco Así que, que bueno, es una cesión, creo Sí, es una cesión, si no voy mal Por lo tanto, Robinho, uno de los jugadores que prometía un montón Pero que al final, pues, no llegó a explotar, no llegó a ser una estrella mundial ¿Vale? Ya sabéis que estuvo en el Madrid El primer partido lo hizo realmente espectacular Pero después ya se diluyó Por lo tanto, pues bueno, ahí tenemos a Robinho Que lo coloco de extremo, de segundo punta, ¿no? Extremo, un poquito de extremo, no llega a ser extremo, segundo punta Delante de los centros, Rinaldo, Azael, Xavi ¿Vale? Este sería mi equipo y contra el Stoke City, debutada ¿Vale? Bueno, también quería comentar una cosita sobre el vídeo que subí de Te amo Konami ¿Vale? Ese vídeo que mucha gente me ha criticado por Soy bipolar, soy bipolar, tal, no sé qué, no sé cuánto Un día amas al peso, otro día lo odias No entendisteis nada del vídeo O sea, yo lo que quise decir es que Te amo Konami por haberme dado a esos jugadores ¿Vale? Por haberme dado a esos jugadores Porque me tocaron jugadorazos ¿Vale? Es que mucha gente no entendió el vídeo De verdad, por eso quería aclararlo en este vídeo ¿Vale? Fijaos, la primera jugada de Robinho El centro por la banda y gol, chicos Robinho es un espectáculo, de verdad Tiene 77 de media, mira, este debut marco La verdad, un equipo como Robinho le viene al pelo Para poder demostrar que aún está en plenas condiciones Para poder jugar al máximo nivel Fijaos, ahí está Gori Sí, señor, lo hizo Gori Salvó al equipo 2-0 en nuestro debut En la Premier League, la verdad, bastante bien Fijaos en esta ocasión Porque, wow, el portero De verdad, más vivo que nunca Después del nuevo DLC Fijaos la estirada Y vais a flipar con esta, ¿eh? Porque la tuve en el 89 Atención, llega Rinaldo Intento la vaselina El portero me la para Y mira cómo reacciona Mira cómo se levanta rápido Mete la mano otra vez Y reacciona realmente espectacular La verdad es que Impresionante Fijaos la repetición de ahí Le doy Y mira cómo se levanta rápido Salta de nuevo Y logra despejar La verdad es que Una verdadera pasada La reacción del portero Y fijaos ahí cómo sale Ahora ¿Veis? Sí que Sí que en este caso el DLC Pues se ha aplicado a mis partidas guardadas Yo tenía miedo de que no se aplicara Porque tendría que empezar de nuevo Pero no Se ha aplicado Así que lo veréis también La nueva juguera ya en Vinkoma Legend Una verdadera gozada, chicos Y ahí está Robinho por la banda Mira qué le hace al Chelsea, tío Me voy de dos Y a punto estuve de colar Esa pelota por toda la escuadra Le ha dado una revolución Robinho al Ibiza y United, chicos Ahí está Y Sinceramente, chicos Bueno, aquí vais a ver una jugada Que me hacen penalti Ahí está Un penalti clarísimo A la pelicueta Entonces, pues Sinceramente La nueva juguera A mí me ha enganchado Me ha enganchado muchísimo Sigue habiendo algún que otro rol en defensa Fijaos aquí ¡Ay, Dios mío! Vaya el penalti de 87 Podría haber ganado al Chelsea Y al final Pues un empate, chicos Atención, chicos Partido contra el Arsenal Creo que este fue mi mejor partido Fue un partido realmente Increíble En el que el Ibiza y United Pues demostró Que con Robinho arriba Podemos hacer mucho, mucho, mucho Daño, chicos Con Robinho arriba Todo es posible Y ahí está He puesto a un defensa Que salió del filial Que la verdad me está rendiendo muy bien Lo que pasa es que no me acuerdo Nizam o algo así se llama Tiene un nombre un poco raro Ahí está Rinaldo Robinho recibe Robinho de espaldas Intenta buscar algún compañero Está por ahí en medio Pues no sé quién era él Creo que era Xavi Y bueno, Xavi también Lo está haciendo bastante, bastante bien Fijaos cómo llega Lucien Bonetti Atención, el remate de cabeza de Robinho No, de Rinaldo Perdón Y coge el rechace Rinaldo y mete el segundo gol Y bueno, chicos Pues atención a esta jugada Porque en esta jugada Se iba a dar por acabado Este partido Sí, señor Robinho Galopado espectacular Sorprendemos a la defensa del Arsenal Y por abajo Logramos batir al portero del Arsenal 0-3 Y además Hice una nueva celebración Que va a ser esta Coge el banderín Y como si fuera ahí Un francotirador ¿No? Pues muy chula La celebración La verdad Entonces, pues bueno, chicos De verdad Estoy pensando en Seguirla No seguirla No sé qué voy a hacer Con esta serie Porque además Es la serie Que menos apoyo Está recibiendo ¿Vale? Por lo tanto Si es la serie Que menos apoyo Está recibiendo Que yo lo entiendo Perfectamente Porque la gente Pues mucha gente Se ha cansado De las mismas series Sin novedades Sin modos de juego O sea Sin innovaciones En el modo de juego ¿Vale? Entonces yo Todo eso lo entiendo Y Coño Hay que hacer otras cosas ¿Vale? Porque Porque la gente No es tonta Y la gente Si un modo de juego No divierte No entretiene Y no tiene cosas nuevas Pues evidentemente El espectador Va a decir Joder Siempre lo mismo Entonces Es normal Yo os entiendo A muchos de vosotros Que bueno Estáis un poco ahí Ya cansados Esta jugada espectacular De HL Como me voy De uno de otro Y pum Despino de maravilla Contra el Manchester City 2-0 Entonces pues Entiendo de verdad A mucha gente Que Que está ahí Ya un poco Cansada ¿No? Es lógico Pero Pero bueno Yo tengo que mirar También por mí ¿Sabes? Mirar por mí Y decir ¿Me divierto o no me divierte Jugar esto? O sea Yo quiero aprovechar mi tiempo Y quiero Jugar A modos de juego O juegos en este caso Que me diviertan ¿No? El PS a mí me divierte Con el nuevo DLC Pero Pero ya os digo La Liga Master Pues Pues bueno Me cuesta hacer una temporada entera ¿Vale? Y Es un hecho ¿Vale? Pero Ya os digo Que Que si os gusta mucho Y queréis que resuma La temporada En un vídeo Pues lo puedo hacer Eso sí que lo puedo hacer ¿Vale? Así que Nada Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós